Estamos en Puente Viejo con el señor Gustavo Márquez, quien nos está contando, desde el punto de vista muy ameno, cómo en el río Chama efectúan pesca de manera periódica. Hay pez sapo, laucha, amarillo. Cuéntanle al televidente cuál es la faena de pesca cuando ustedes realizan en el río Chama. Ah, es cuando está el río crecido. Sí. Sí. Y ahí usted es la... El río Peste, uno se tira los anzuelos y... ¿Y qué le colocan al anzuelo? Ah, lombrices y agua. ¿Cuál? Dos clases, lombrices y lombrices. Un chiquipito. Sí, ahí uno le mete a los anzuelos. ¿Y qué tal es el sabor de esos...? No, sabroso, no jodas, eso uno no lo deja. ¿Mucha espina, poca espina? No, poca espina. ¿Poca espina? Espina es el rapuche, más nada. La laucha no tiene espina casi, pudo el lombro. ¿El volador? El volador sí tiene espina. Y el amarillo no tiene espina, pudo el lombro, pudo el espinazo. ¿Y lo hacen asado, guisado, sancochado, zapista? Sí, frito más. El peje sapo sí hace guisado. ¿Trucha no hay? No, peje sapo. ¿Trucha no hay por aquí? No. No, pero... La lucha dice que es para abajo. Corrocho, corrocho sí. No, corrocho. Tampoco, eso es lo que consiguen, pero cuando esté solamente crecido. Sí, aumentado. Y ahorita, si uno pone anzuelo, saca, pudo, este, ¿cómo se llama? Peje sapo. Peje sapo. Así que está limpio. Uno pone anzuelo en la noche y lo saca el otro día y sale peje sapo. Bueno, en conclusión, como pueden observar, la fauna se adapta a las condiciones de la parte hídrica, específicamente en el río Chama, que a pesar de estar contaminado, pueden observar, según el testimonio dado por nuestro entrevistado Gustavo Márquez, que hay varias variedades de especies en el río y los pescan los oriundos de la zona, cuando está crecido o cuando está muy calmado. Entonces, una nueva anécdota que tenemos, ya que en mi caso en particular pensaba que el río Chama no tenía vida y que la gente tampoco se comía esos peces y resulta que sí es así. Su mensaje para el televidente es la despedida. Bueno, hasta ahí llegamos.